La cosa, mi querido Santo, te tenemos una sorpresa para ti. Es una especie de homenaje. Es un homenaje para ti, para las películas de tu padre, para todos los villamelones, para Elan, para toda la banda que vino. Para todo el mundo. Santo, no te me vayas a enojar. Santo, esto es para ti. Te ves del mismo tamaño. Y es famoso. Organizado, producido y hecho por villamelones. Con eso nos vamos a un corte. ¡Vámonos! Estaba un día el chavo haciendo funciones propias de su sexo, cuando... ¡Oh, no! ¡El maldito lobo! ¡Muere, maldito! ¡Tú y el santo sufrirán las consecuencias de haberse metido por el chavi! ¡Ah, maldito lobo! ¡Y chagi! ¡Au! ¡Au! ¡Esto es un trabajo para el santo! ¡Chavo llamando al santo! ¡Chavo llamando al santo! ¡Adelante, chavo! ¡Santo! ¡El chagi mandó al lobito a golpearme porque dice que nos metimos con él y su popularidad! ¡No te preocupes, chavo! ¡Esto no se quedará así! ¡Gracias, santo! ¡Te espero en la esquina de Sullivan! ¿Sullivan? ¡Ah, este, es que ahí está una prima y digo, bueno... ¡Ese no es el caso, santo! ¡Tenemos que acabar con el chagi! ¡Tienes razón, chavo! ¡Acabaremos con él! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Santo! ¡Ahí está el chagi! ¡Quédate aquí, chavo! ¡Yo voy por él! ¡Chagi! ¡No te vuelvas a meter con el chavo ni conmigo! ¡Oh, no! ¡El santo! ¡Ah! 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 Y si quieres más, ¡no más me avisas! ¡Gracias, santo! ¡Eres lo máximo!